De que por estos días de jueves, viernes, se mantenga un horario especial hasta las 6 de la tarde para que se apoye a todas las familias, a los padres de familia, a obtener las actas de nacimiento de sus hijos para la inscripción en los diferentes centros escolares. El día de mañana sábado estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para este mismo motivo. La realidad es que en esta época ha habido mucha demanda de las actas de nacimiento. El cajero único que tenemos en la presidencia municipal ha sido prácticamente insuficiente. Y para evitar esos problemas se acordó y se instruyó de parte de la Secretaría y de la Coordinación General que se abran los días jueves y viernes hasta las 6 y el día de mañana sábado las 4 oficialías estarán de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!